Esta organización sin fines de lucro de Pérez Celedón espera realizar la donación de esa cantidad de árboles este año. Así lo informó el presidente de la Fundación, Jaime Rojas, quien indicó que la entrega de los mismos se logra gracias a la donación de la empresa Piñera, ubicada en Buenos Aires de Punta Arenas. Nosotros dependemos de la Fundación de alianzas con amigos estratégicos, porque la Fundación tiene una habilidad que todavía no estamos produciendo árboles, entonces tenemos que hacer un ligamen con otras instituciones, organizaciones, para que hasta el momento nos ayuden con árboles. Y en este momento la empresa del Monte Opindeco ha sido la mano derecha de nosotros para la distribución de este 2015. Precisamente los 25.000 árboles se darán en varias actividades. Por ejemplo, este viernes 17 de julio se dieron a organizaciones unos 7.000 árboles, y en unos 22 días se espera realizar la otra parte de la donación. Nosotros aquí somos abiertos, sí regulamos un poquito cuando nos piden de 1.000 árboles en adelante, porque si hacemos una inspección antes, para ver realmente si se amerita. Y después de la entrega damos seguimiento para ver si se sembraron los árboles. Esta es la línea aquí, aquí cualquier persona es bienvenida, aquí el ambiente es de todos, nos toca entre todos cuidarlo. Esos árboles fueron entregados a la Fundación por parte de esa empresa Piñera, que cuenta con un vivero de diferentes especies, las cuales donan a organizaciones. Sí en Buenos Aires, pero ahora también se extiende, como vemos, a Pérez Celedón, y ese vivero pues tiene una producción de cerca de 60.000 árboles anuales. Si cogiéramos todos esos árboles y los sembráramos en un solo bloque, significarían 60 hectáreas de reforestación. El convenio entre ambas instituciones se espera mantener.